hola hola qué tal cómo están todos pues aquí nuevamente saludando el amigo de ustedes el chelito de américa bueno aquí vengo con un tema pues algo picante un tema picante pues porque en los últimos días últimamente se lo han estado tocando mucho algunas personas y algunos canales también de youtube pues entonces pues voy a darles esta información porque creo que está en mis manos darles esta información porque se trata de algo que pues está aquí en mi ámbito en mi ámbito en mi en mi círculo de de este canal de ustedes del chelito de américa y pues se trata de que vamos a hablarles acerca de de lupe de lupe la hija de doña gerarda pues han dicho pues de que algunos dicen que está embarazada entonces pues yo como soy la persona más cercana a ellas pues siento que es de mí de mí incumbencia pues es es mi responsabilidad pues darles esta información pues tienen derecho pues tienen derecho ustedes que son los suscriptores los suscriptores que es que tengo que darles explicaciones porque tienen derecho también hasta saber de mi vida todo lo que yo hago como ha sido toda mi vida pues tienen derecho pues porque estamos entre familias digamos este canal es una familia todos todos ustedes son parte de este canal entonces por eso así vamos a comunicarnos lo más que podamos pues déjenme decirles que que lupe pues si había tenido así algunos problemas pero unos problemas de salud va entonces incluso esta doña gerarda dijo una vez de que de que lupe se había desmayado y ni que ella la junto pues la levantó porque se desmayó entonces a partir de ahí fue donde vinieron también algunos comentarios y algunas suposiciones que pensaban de que que decían que lupe estaba embarazada por esos desmayos que tuvo fue un desmayo que tuvo allí cerca de la casa entonces pues ya era tarde ya era tarde ya era tarde y pues se desmayó entonces por eso que muchos también llegaron a pensar que era verdad que estaba embarazada y bueno y doña gerarda pues como ustedes saben que bien general dice las cosas derecha derecho ya no oculta nada ya no va a andar con mentiras no anda con rodeos si tiene que decir la verdad la dice si tiene que que aunque 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 sepa que que si dice algo la va a perjudicar a ella ella siempre lo dice no anda con cosas y dice que no le tiene miedo a nadie dice también porque porque si estoy así habla las cosas de frente y ya ustedes la conocen que es auténtica en ese aspecto y bueno pues si han habido algunos canales de youtube también que han dicho que estaba embarazada pero bueno tienen derecho a decir bajo lo que quieran porque este de eso se trata también pero pero bueno llegaron como les digo llegaron las suposiciones por ese desmayo que tuvo lupe cuando que se desmayó pero se había desmayado porque porque no había comido dice ella dice que no había comido todo ese día estaba mal del estómago estaba enferma del estómago entonces y no había comido todo el día entonces ya cuando se desmayó y era por la tarde entonces por eso se desmayó y doña gerarda la recogió se la llevó para dentro de la casa pero fue fue leve fue leve el desmayo fue poquito sólo eso fue lo que pasó pero no 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 nada que ver nada que ver bueno al menos lo que yo he visto va lo que he visto con mis propios ojos es esto que no está embarazada ella no está embarazada si si pasaron esos desmayos o algo así o sólo porque se miraba algo gordita es simplemente porque ella va desarrollando ya desarrolla es una gran mujerona ya una muchachona pues ya desarrolló bastante una mucha bien alta bien alta y jornada y pues por eso se miraba algo gordita también pero pero es por eso porque ella están está desarrollando pero no no hay nada de 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 embarazo no no está embarazada al menos eso es lo que yo pude ver y eso es lo que doña gerarda me ha dicho también que no está embarazada esta semana pues yo le pregunté le pregunté bien y no y dice que no está embarazada y lupe también dice que tampoco que no está embarazada entonces ahí pues para que ustedes sepan y aclarando este tema por eso por eso es que yo les les aclaro esto que no está embarazada lupe sólo fue un desmayo que tuvo nada más porque tenía dolor de estómago y no había comido y el sol y todo eso sólo así dice que fue así dice que fue también así y eso es lo que yo también he visto pues porque yo no nunca le he visto así que se vea embarazada ahí está la noticia pues no está embarazada lupe por sí por si alguien estaba preocupado por si alguien estaba preocupado que lupe estaba embarazada pues aquí aquí le declaramos las dudas y que no se preocupe que no está embarazada lupe entonces así que si alguien estaba preocupado ahí porque estaba embarazada lupe pues ya que no se preocupe porque ya aquí está la verdad que no está embarazada ella está bien está bien físicamente bien no pasa nada sólo fueron rumores son rumores como dice la canción vamos a cantarle una cancioncito ya que tengo la guitarra aquí en mano para que lo nos desestrecemos un ratito me dices que te vas a marchar que estás decidida que te marchas que vas a empezar a vivir otra vida y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida me moriré por tu amor querida niña no quiero que no te me vayas mientras tenga vida en mi lecho de muerte concédeme lo que te pida dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido que morir de tus labios para mí si tiene sentido veneno dulce veneno tú me matas de amor y yo tanto tanto que la quiero no te importa saber que por ella yo siempre fui bueno veneno 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 se llama esa canción muy bonita yo la he escuchado la cantan bien bonito a veces también en ritmo duranguense y en balada romántica también muy bonita me gusta la canción a mí aprovecho para saludar a un hombre a unos suscriptores que no se pierden los videos del chelito de américa hombre hasta allá están en estados unidos saludos allá para adolfo amaya lópez hombre un saludito allá para mi amigo muchos saludos especiales para el para lucía mendoza quintero un saludito para lucita hombre saluditos mucho tiempo sin verla y también para dilcia quintero un saludito para dilcia saluditos especiales para dilcia quintero bueno para todas las dilcias un saludito ahí gracias gracias por ver nuestros videos y gracias por seguirnos gracias por suscribirse a este canal de ustedes el canal de la honestidad y la humildad del chelito de américa como siempre vamos a estar con música y con videos del campo como trabajamos en el campo y esperamos que lo sigan que vean nuestros videos y los apoyen ahí con un like y que estemos siempre en comunicación ahí todos ustedes es un honor para mí dirigirme a todos ustedes y gracias por seguirnos pues ya les di la noticia que lupe no está embarazada y doña gerarda lo ha confirmado lupe también me lo han confirmado y yo le puedo ver con mis propios ojos que no está embarazada solo fueron rumores son rumores son rumores de la canción voy a ver si se la canta alguna vez la canción entonces así que no se preocupen que no está embarazada lupe entonces ahí vamos a estar como siempre cualquier cosa y vamos a estar contestando de sus mensajes y comentarios pueden comunicarse con el chalito de américa al número 504 96 80 0 2 12 y en facebook también me pueden buscar como el chalito de américa y estamos contestando los mensajes y todos saludos a todos que dios les bendiga